Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que hemos hecho hoy desde el corazón de Santa Cruz de La Palma, capital de la isla, para presentar una prueba que viene para quedarse. Y es una prueba con la que, de estas cosas que uno sueña cuando tiene una responsabilidad pública y los sueños se convierten en realidad, los sueños se convierten en hechos, como es esta prueba. Una prueba que, como saben, va a combinar no solo patrimonio, sino como el propio nombre de la prueba indica, va a combinar también música, va a combinar carrera y por tanto deporte, noche, música y evidentemente siempre en el entorno de la capital. Quiero agradecer al organizador de la prueba, que es Joel Delgado, que desde el primer momento que le planteamos esta prueba y él, que lleva organizando eventos de esta característica, dijo que sí a Santa Cruz de La Palma, dijo que sí a esta prueba deportiva en este municipio y dijo que sí con el máximo empeño y con la máxima sensibilidad. Por tanto, Joel, estoy convencido que lo que viene empieza acaba mejor y será una prueba exitosa en el municipio de Santa Cruz de La Palma. También al camino insular de La Palma, a través de su consejera delegada de Sudepal, Miriam Perestero, que también ha apoyado y apostado por esta prueba en este municipio. Y por supuesto, a los dos concejales implicados, no solo el concejal de deporte, que es quien ha pilotado y organizado con el organizador esta prueba deportiva, sino también con la concejal de turismo, porque esto no deja de ser también una prueba, que pone en valor nuestro patrimonio artístico, arquitectónico y cultural de Santa Cruz de La Palma, que pone en valor el deporte y también el turismo. Por tanto, gracias a Jesús y a Saray por hacer realidad esta prueba. Digo que es un sueño que se convierte en realidad. Hace algunos meses informé y comuniqué que una de mis mayores ilusiones era poder realizar en Santa Cruz de La Palma una prueba que combinara carrera y por la noche, carrera nocturna, con música, con iluminación, con luz, y que lo hiciera también por los lugares más emblemáticos, más singulares de Santa Cruz de La Palma, como esta prueba tiene. Una prueba que está mirando para todos los públicos. Y por eso hay tres recorridos, tres pruebas diferentes, con tres distancias diferentes, una de 1,6 kilómetros, pensando en los más pequeños, en sus familiares. También hay una prueba de 4 kilómetros y otra también de 8.000 metros, 8 kilómetros. Por tanto, esta prueba que, como decía en principio, viene para quedarse, será la primera edición de otras muchas. Y esto va a ser también la antesala de lo que va a ser una prueba deportiva del máximo nivel, no solo este año, en septiembre, que es cuando se va a celebrar esta prueba, sino pensando también en la bajada de la Virgen de las Nieves, pensando en la prueba también en la bajada de la Virgen. Por tanto, yo le doy la palabra al organizador de esta prueba, que nos concretará, nos especificará más en cómo se va a desarrollar. Pero yo les digo que una prueba que estoy convencido, que va a ser una prueba exitosa, no solo de público, sino de organización y de todo lo que vamos a movilizar por parte del Ayuntamiento y también con la colaboración del Cabildo Insular de La Palma. Un poco más que añadir lo que ha dicho el señor alcalde, lo que ha dicho Joel, darle las gracias por presentarnos este proyecto en Santa Cruz de La Palma, esta carrera nocturna que llevamos detrás de ella el señor alcalde y yo durante mucho tiempo. Como ha dicho ya, ya es una realidad, ya la tenemos aquí, ya quedan escasos meses y medio para la celebración de esta prueba y hemos querido combinar lo que es el deporte con el patrimonio de la ciudad, donde la carrera pasará prácticamente por todas las plazas de Santa Cruz de La Palma, dando comienzo desde aquí, desde el atro del Ayuntamiento, pasando por la Plaza San Sebastián, la Plaza de Los Ajos, la Plaza del Tanquito, la Plaza Eta, la Plaza de Hugo, Plaza San Francisco, Plaza de Alameda, Castillete y entre otras que seguro que se me quedan por detrás. Entonces creo que esta carrera la queremos, no para celebrarla solo una edición, sino como dice también Asiel, esta carrera es para quedarse y celebrarla año tras año aquí en nuestro municipio. Y esta carrera nocturna por la capital de la isla, por los lugares emblemáticos de Santa Cruz de La Palma, se celebrará por la noche, carrera nocturna, el 7 de septiembre.